Después de casi cinco años, la selección chilena se coloca entre los 10 mejores del ranking mundial que elabora la FIFA, de acuerdo con la última actualización correspondiente al mes de julio. La Roja, como se le conoce mejor a la escuadra sudamericana, que es dirigida por Jorge Sampaoli, apareció en el décimo lugar con 1.124 puntos, casillero en el que no se encontraba desde septiembre del 2010, tras el Mundial de Sudáfrica con Marcelo Bielsa en el banco. El combinado nacional subió un puesto respecto a la actualización anterior, en el cual se esperaba que pudiera haber ingresado a los 10 mejores, después de conquistar la Copa América, por lo que este mes logra colarse en la élite para superar a potencias como España en el onceavo y Holanda en el doceavo. Además, la escuadra chilena se ubica como la cuarta mejor selección de Sudamérica, tras Argentina en primero, Colombia cuarto y Brasil quinto. Los trasandinos mantuvieron el liderato escoltados por Bélgica, que se adueñó del segundo casillero en desmedro de Alemania. Los colombianos conservaron la cuarta posición y los brasileños ascendieron una, mientras que Uruguay cayó cinco espacios y se situó en el dieciochoavo escalón. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Chincua.